a las nueve de la mañana levanta las siete y vio jodiendo no no obligó a las nueve de la mañana de las siete porque porque tiene que ir a las siete porque si vete a contar ahora para que te levantes a las siete de la mañana ay dios mira ya dejemos de hablar hola que ya no quiero hablar contigo ya no quiero hablar contigo ya tu ganante ay 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 ay